En el hermoso y pintoresco municipio de La Paz, Honduras, está ubicado el Estadio Roberto Suazo Córdoba. Muchas personas quieren saber qué pasó con este estadio. Este es el Estadio Roberto Suazo Córdoba, ubicado en el Departamento de La Paz. Este estadio por muchos años y décadas estuvo en completo abandono. Recobró vida en el año 2019 cuando se le hicieron algunas reparaciones. Este estadio ahora cuenta con una cancha sintética y una pista olímpica. ¿Pero qué falta para que en este estadio se pueda jugar fútbol profesional? Pues los detalles son grandes y todavía falta mucha inversión. Algunas de las cosas que hay que hacer en este estadio son, por ejemplo, baños, iluminación, camerinos para jugadores, camerinos para árbitros, palcos y también muchas cosas que necesite el estadio. Pero podría ser una bonita opción. Ojalá que el gobierno ponga ojos en este estadio y se pueda hacer una inversión por parte de Condepor para que el municipio de La Paz tenga un buen lugar recreativo para la juventud. Así es que este estadio de La Paz podríamos verlo en el futuro como una opción también para la selección. Aquí les dejamos algunas imágenes del bonito estadio Roberto Suárez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!